¿Qué es el momento de la unidad para transformar la nación? Lo que sí está claro es que el desafío fundamental es unir al pueblo para transformarlo. Si otros se quedan, bueno, la historia no los absolverá. ¿Pero él no está unido con ustedes? ¿No los está apoyando? ¿No hay unión? No, nosotros estamos abiertos a todos. Si él recapacita y al decir él es toda esta estructura que piensa así, adelante, nosotros seguimos para transformar la nación. Si otros se quedan atrás, es su problema. ¿Dónde están pacíficas? Sí, como siempre hemos sido. Nosotros somos pacíficos que usamos el derecho a la insurrección. Y ese derecho a la insurrección, en realidad, nadie nos lo puede limitar. Somos, simple y sencillamente, parte de esta lucha permanente. Y vamos hacia adelante. ¿Por qué el expresidente José Manuel Zelaya no está aquí con usted? A no sé, él tendrá sus propias decisiones. Lo que sí le puedo decir es que aquí habemos luchadores desde la década de los 70 y los 80, que hemos arriesgado nuestra vida. No pensamos solamente en términos electorales. Vea usted, acá, un Mario Membreño de casi 80 años, luchando permanentemente. Un Carlos H. Reyes, luchando permanentemente. En el caso de Nelson Ávila, toda la gente sabe muy bien lo que nos significó, en la década de los 70 y los 80, luchar contra esa dictadura. Hay unos neoluchadores que utilizan unas neofrases que probablemente ni la manejan muy bien y por eso se equivocan. ¿Quiénes son esos neoluchadores? Neoluchadores son aquellos que creen que la lucha es solamente electoral y algunos luchan desde hace poquito, después del golpe de Estado. Nosotros estuvimos exactamente frente a las tanquetas el día del golpe de Estado. Hemos continuado, pero también esta lucha la desarrollamos desde que éramos adolescentes. ¿Qué movilizaciones van a realizar esta... En esta semana tenemos aproximadamente como 6, 7 movilizaciones, de las cuales dos de ellas no las vamos a decir porque los cuerpos parapoliciales van a actuar en consecuencia, más bien, para tratar de destruirlas. Y ellos están usando ahorita también, llamando a alguna gente nuestra que está de segundo o tercer o cuarto nivel en esta lucha, diciéndoles que los van a matar o que van a matar a los hijos. Anunciamos, Juan Hernández es corresponsable de todo lo que le puede ocurrir a cualquiera de las gentes nuestras. Y eso es lo que estamos viviendo, pero se equivoca. Se equivoca inclusive enviando memes o todo lo demás, tratando de crear temor para que no participen de estos procesos. Se equivocan. Vamos a triunfar porque la razón y la justicia están de nuestro lado. ¿Tiene un llamado a Amel Zelaya también para que...? Sí, claro. No solamente a él. Si es que el problema es que alguna gente cree que él es el partido. El partido nos... ya vemos un montón de nosotros. Todos y demás. Hay mejores dirigentes en la base que otros que aparecen conduciendo el partido.